Y el matador está en 1-1 Bueno, esto es otra cosa Mirá, qué pelota que le pone, ¿ah? Con ventaja Y el cabezazo de Buter Ya habíamos destacado Lo que había hecho en el anterior partido Y este otro buen gol de cabeza ¿Revisarán la jugada? Sí, sí Toda la van a chequear Y después, en este caso Puede ser factual